Muy bien, aquí hay una revisión del gato. Dos orejas, una cola, dos ojos, cuatro patas, un diseño bastante sencillo y una buena calidad de construcción, al igual que otros animales que a primera vista parecen ser simplemente perfectos. Sin embargo, detrás de esta bella apariencia, la evolución escondió muchos errores de los que nadie debía saber. No hace falta que te diga que el océano todavía no está suficientemente bien explorado, por eso la gente que descubrió de repente un extraño pez en la superficie se sorprendió mucho. No se parecía a ninguna especie conocida, nadie ha visto nunca nada parecido. Se trata de un pequeño pez que puede alcanzar los 25 centímetros de longitud y que prefiere vivir en las profundidades del océano. Se cree que puede habitar hasta en 3.900 metros de profundidad, por lo que el engullidor negro no era fácil de encontrar. No hasta que la evolución cometió un error. El engullidor negro se alimenta de peces, tragándolos enteros. Gracias a su estómago distensible, puede tragar presas de más del doble de su longitud y 10 veces su masa. Es algo así como un hámster submarino. La única diferencia es que los hámsteres escupen todo lo que han conseguido esconder para luego poder comerlo lentamente y por parte. El engullidor negro no tiene esa oportunidad. La evolución simplemente no le dio al pez la capacidad de escupir cosas, por lo que la codicia del engullidor negro puede convertirse en su perdición. Solo necesita tragar peces de 4 a 6 veces su tamaño para firmar una sentencia de muerte por sí mismo. Es sencillamente imposible digerir por completo una presa así, por lo que comienza a descomponerse, liberando gases que empujan al engullidor negro a la superficie del océano. Así es como la gente se enteró de la existencia del engullidor negro. Acaban de atrapar un algo extraño. Pero me parece que, aunque la presa sea digerida con éxito, la vida de un engullidor negro difícilmente puede llamarse cómoda. Quiero decir, ¿es conveniente nadar con una cosa tan enorme? Se ve tan ridículo como un estudiante de primaria con una mochila gigante. ¿Y si un depretador te descubre? O si te quedas atascado en algún lugar o te golpeas con algo. Una decisión muy extraña a evolución. Ni siquiera la has intentado, ¿verdad? Y este no es el único caso en el que la evolución ha creado algo incomprensible y completamente impracticable. Tomemos por ejemplo la forma en que las jirafas dan a luz. Durante este proceso, la hembra no se sienta ni se tumba, como muchos otros animales. Esto puede dañar el largo cuello del bebé, por lo que su vida comienza con un reto. Tiene que saltar desde una altura de 2 metros sin ningún equipo de seguridad. ¡Auch! No es así como me lo imaginaba. ¿Qué hay de los animales cuyos colmillos o cuernos atraviesan sus cabezas simplemente porque están creciendo? La evolución no inventó ninguna forma de evitar esto. ¿Quién en su sano juicio idearía un diseño que simplemente matara al animal con el tiempo? Eso es una tontería. Creo que si la gente fuera la que creó los animales, probablemente intentaría tener en cuenta todos los requisitos y corregir todos los errores. Tal vez no hubiera funcionado en el primer intento, pero con el tiempo, en nuevas versiones, aprenderíamos a crear organismos más cercanos a la perfección. Al menos porque intentamos estudiar cómo y por qué funciona. He aquí un ejemplo sencillo. Las vías respiratorias de un ser humano están situadas demasiado cerca de su esófago, y si algo va mal, corremos el riesgo de atragantarnos y asfixiarnos. Un diseño muy mal concebido, ya que uno puede morir por el simple deseo de saciar su hambre. En cierto modo, somos similares a los engullidores negros. ¿Se puede evitar este problema? Por supuesto. La naturaleza tiene incluso una solución que funciona. Las ballenas. Estos grandes mamíferos han desarrollado espiráculos en la parte superior de la cabeza con la misma función que las fosas nasales de otros mamíferos. Esto significa que las ballenas no tienen que elevar toda la cabeza por encima del agua para hacer llegar el aire a los pulmones. Al mismo tiempo, esta construcción separa completamente la tráquea del esófago, de modo que las ballenas no corren el riesgo de ahogarse con la comida o el agua al bucear. Imagínate lo cómodo que es esto. Si un humano se ahoga con la comida, solo puede contar con la ayuda de otros que saben hacer la maniobra de Heimlich. Las ballenas ni siquiera necesitan pensar en eso. Simplemente nadan y comen como quieren. Si los humanos pudieran diseñar animales, realmente creo que podríamos hacer del planeta un lugar mejor, o al menos mejorar nuestros propios cuerpos. Lo importante es que las tecnologías que permiten cambiar todo alrededor caigan en las manos adecuadas. Bueno, o al menos no en tales manos. En realidad es un poco frustrante. Velo por ti mismo. Gracias a la evolución, la vida en la Tierra ha pasado de diminutos microorganismos a enormes dinosaurios, de tontos renacuajos a humanos. Es brillante. Entonces, ¿por qué no fue posible pensar en todas las acciones de antemano para evitar crear adaptaciones obviamente infructuosas? ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Bueno, tengo una respuesta a esa pregunta. La evolución no piensa, en absoluto. No hace ningún plan para cada especie específica o en general. No hay esquemas, ni dirección, ni ideas a realizar en el futuro. La evolución solo tiene en cuenta las mejores tasas de supervivencia de los individuos. Si algunas variantes de genes resultan ser exitosas en eso, entonces en la siguiente generación más individuos las heredarán. Sin embargo, la evolución no puede planificar las mejores características y luego desarrollar un conjunto de genes que produzcan esa característica. En otras palabras, primero actúa, quería decir, y luego piensa, pero la evolución no piensa en nada. ¿Qué? ¿Las patas largas te ayudaron a hacer muchos bebés? Bien, ahora todos tus descendientes tendrán patas largas. ¿Qué quieres decir con qué es difícil caminar? Averígalo de alguna manera. Ya es hora del almuerzo. Seguramente todo el mundo se ha encontrado alguna vez con un trabajador así, irresponsable, perezoso y además condenadamente lento. Pero es un poco extraño darse cuenta de que es responsable de la creación de toda la vida en la Tierra. Pero no solo se pueden mejorar las acciones de la evolución, sino que también se pueden acelerar. Bueno, solo en condiciones de laboratorio, pero funciona de la misma manera que con los diamantes artificiales. Lo que a la naturaleza le lleva al menos varios miles de años, un humano puede crearlo en solo un par de semanas. Vale, vale, la evolución en laboratorio lleva más tiempo. Lo que hacen los científicos puede llamarse selección no natural. Por ejemplo, seleccionan las proteínas con las características más deseables y luego la mutan en el laboratorio para mejorarla continuamente. Aunque, de hecho, las personas utilizan más o menos las mismas herramientas que se encuentran en la naturaleza. Nada sobrenatural, simplemente sabemos exactamente lo que hacemos. Resulta que en las condiciones del laboratorio es posible alcanzar velocidades de muchas órdenes de magnitud superiores a las de la naturaleza. En otras palabras, la evolución podría ir teóricamente mucho más rápido que en la Tierra y quizás en una mejor dirección. Hoy en día la humanidad está aprendiendo a controlar la evolución, a veces sin saberlo. Pero cualquier adaptación es un mecanismo evolutivo, aunque haya que adaptarse a la convivencia con las personas. Debido a la caza del marfil, empiezan a aparecer elefantes con colmillos pequeños. Las alas de los aviones rockeros se hicieron más pequeñas porque les ayuda a maniobrar mejor en las carreteras con mucho tráfico donde las aves construyen sus nidos. En Puerto Rico, los lagartos Anolis crestado han desarrollado dedos más pegajosos y patas más largas que les ayudan a aferrarse a los edificios. Incluso los carboneros comunes han desarrollado picos largos para sacar la comida de los comederos y todo esto es una evolución que hemos acelerado sin ningún laboratorio. Algunos estudios llaman con razón a los humanos, superdepredadores que hacen evolucionar a los animales un 300% más rápido de lo que ocurriría de forma natural. 300%. Las criaturas que cazamos intentan hacerse más pequeñas y empezar a multiplicarse lo antes posible, antes de que los humanos puedan llegar a ellas. Bueno, eso es bastante razonable por su parte, pero todavía no puedo comprender hasta qué punto podemos afectar a la naturaleza. Y ni siquiera estoy teniendo en cuenta la selección que nos hace mucho más geniales que la evolución natural ordinaria. Y no se trata solo de la velocidad. ¿Has visto a los bulldogs franceses? Pueden ser muy bonitos, pero como suele ocurrir con las razas artificiales, su atractiva apariencia tuvo un gran coste para la salud de los perros. En el caso de los bulldogs franceses, esto supone graves problemas respiratorios. Pero, ¿se pueden arreglar? Solo hay que centrarse en los genes adecuados durante la cría que harán que los perros vuelvan a estar sanos. Sí, quizás afecte a la apariencia de la raza, pero oye, ¿qué es más importante? Y aquí hay un hecho interesante para ti. La evolución no puede hacer algo así. No puede simplemente revertir los cambios si resultan ser inútiles. El camino evolutivo es un camino de ida. ¿Qué sucede si un animal no puede sobrevivir con sus cambios desventajosos? Pues muere. Y la evolución continúa. Quizá la próxima vez salga mejor. No es de extrañar que algunas especies decidan no poner ninguna esperanza en la evolución, no con una actitud así. Pero no pasa nada. Tienen una forma de acelerar su desarrollo por sí mismas, incluso sin la ayuda de los humanos, los laboratorios y la ingeniería genética. Los animales solo... roban genes. No, en serio, los científicos solían pensar que solo las bacterias lo hacían cuando, por ejemplo, difundían rasgos como la resistencia a los antibióticos. Pero un estudio de 2010 demostró que criaturas más grandes también son capaces de robar. Los áfidos vienen en diferentes colores y su destino a menudo depende de eso. Las mariquitas cazan los rojos y las avispas los verdes. A diferencia de los flamencos, que se vuelven rosas como resultado de su dieta, los áfidos sintetizan sus pigmentos por sí mismos. Pero esto no siempre fue así. Originalmente, los áfidos lo tomaban prestado de los hongos. Suena increíble y muy complicado al mismo tiempo, pero los pequeños insectos realmente obtuvieron sus genes de una forma tan inusual. Lo más probable es que lo hicieran para evitar el ataque de ciertos depredadores. Y hay que admitirlo, esto es ingenioso a su manera. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!